Amigos, una vez más tengo el privilegio de invitarlos a un evento genético, el vigésimo segundo que se realizará en el centro de convenciones del Hotel Radisson de Montevideo del primero al 3 de octubre de este año. Los eventos son siempre importantes, no quiero ser reiterativo pero por más que cada vez el contacto que tenemos con la comunidad por medios electrónicos es mayor y es mejor nada sustituye al contacto humano, por eso los invitamos a participar en ese evento. Los invitamos a crecer juntos, desde luego que hay novedades porque el mundo de la tecnología en que estamos inmersos es muy dinámico, siguen siendo importantes los Smart Devices, es cada vez más importante la nube como almacenamiento de datos e incluso ahora como almacenamiento de aplicaciones y cada vez más es importante la seguridad en el uso de unos y otros recursos, sobre todo eso hemos trabajado mucho hoy tenemos soluciones muy sólidas para aquello que hasta no hace mucho eran novedades y esperamos nuevas novedades en el mercado, por ejemplo va a ser muy importante la nueva jugada, la próxima jugada de Microsoft el Windows 8, Windows 8 va a ser muy importante para la historia de la informática, probablemente sea una división de aguas con cualquier nivel de éxito que tenga, hoy hay una gran polémica, estamos en un mundo post PC hoy en un mundo PC, bueno quizá el Windows 8 nos aclare bastante de eso quizá nos de muchas nuevas facilidades, muchas nuevas oportunidades, desde luego que estamos trabajando con él y siempre y siempre, y eso no cambia, estamos trabajando con el conocimiento puro para mejorar las posibilidades de ustedes en cuanto a la multiplataforma, en cuanto a la facilidad de uso y vemos con mucho agrado y con mucho entusiasmo que la comunidad crece y crece cada día y esperemos que este evento nos ayude a hacerla crecer en número y hacerla crecer en cohesión permitir que trabajemos cada vez más juntos para el éxito de todos, muchas gracias, los espero un saludo y y y y y y y y